Ahora telefónicamente con la psicóloga Lorena Pastor. Lorena, muy buenos días. Buenos días. Creo que no tenemos a Lorena Pastor conectada. Lo que queremos tratar breve y rápidamente es un incidente muy serio. Un chico de la Universidad de Lima, no es tan clara la circunstancia si estaba tratando de quitarse la vida o no. Lo cierto es que estaba colgado en el quinto piso. Han tratado de ayudarlo. Los intentos han sido infructuosos. Lo han agarrado en las manos del polo. No han podido sostenerlo. Finalmente el chico cayó. Y esto ha sido un incidente terrible. El problema es que el video con las imágenes de este chico han circulado de una manera horrible. Pero por el otro lado ha generado comentarios de una chica, de un estudiante de la Universidad del Pacífico. Que son simplemente espantosos, ¿no? O sea, que no sé. Es una falta total de empatía, de sensibilidad por el sufrimiento ajeno. Y de eso queríamos preguntarle, por eso queríamos preguntarle a Lorena Pastor. ¿Qué está pasando? Lorena, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad, lo que está pasando al ver estas imágenes, podemos concluir que es una falta de empatía, ¿no? Realmente que una mujer o una chica joven salga burlándose en las redes, ¿no? De un aparentemente intento de suicidio, de una muerte de un joven, ¿no? Es realmente preocupante. Y aquí nos damos cuenta que en nuestro país hay muchísimos problemas de salud mental. Pero este tema específicamente viene de casa, ¿no? Aquí no se han enseñado valores. No se está trabajando inteligencia emocional. Esta chica claramente no ha desarrollado inteligencia emocional, ¿no? Y realmente es sumamente preocupante, ¿no? Que realmente no se pueda conmover o no pueda sentir el dolor ajeno. De una familia, de un joven, que aparentemente en las imágenes, ¿no? Se le ve tirado en el suelo, ensangrentado. Y que una chica haga burla de eso, ¿no? Eso realmente nos deja preocupados, ¿no? A todos. No, porque es un desprecio, Lorena, es un desprecio por la vida y el sufrimiento ajenos. Brutal, ¿no? Terrible. Sí, definitivamente, ¿no? Pero un desprecio por la vida, por el sufrimiento, es una falta de valores, ¿no? Y además es falta de inteligencia emocional también, ¿no? Tenemos que decir que esta chica también tiene problemas. De otra índole, pero tiene problemas, porque ya el hecho que salga burlándose de la muerte de alguien ya denota de que hay problemas, no solamente en ella, sino también seguro en su familia. Claro. Ahora, tú nos has alcanzado, Lorena, el registro de que el año 2021 se registraron tres millones de casos que requerían atención de salud mental, ¿no? Y el problema es que no los estamos atendiendo debidamente, ¿no? Así es. No nos estamos atendiendo debidamente y no nos estamos infectando a tiempo, ¿no? Porque yo creo que a veces no somos muy conscientes y no somos muy responsables con los síntomas que observamos en nuestra familia, a nuestro alrededor, y no reportamos esos casos, no les damos importancia, hasta que realmente el problema explota o salta. Y es ahí que nos damos cuenta que realmente se debió hacer algo, ¿no? Hay un montón de gente que cae en la negligencia de no buscar ayuda o de no reportar ciertos casos que podían haberse atendido a tiempo, ¿no? Y que podíamos haber evitado ciertas desgracias también. Ahora, tú dices que esto viene de la familia, pero también viene de la educación. Y lamentablemente estamos hablando de una universidad que es una universidad de prestigio, ¿no es cierto? Y muchas veces los chicos que van a esta universidad y a estas universidades vienen de lo que son los mejores colegios desde el punto de vista académico, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que lo que está fallando, porque es transversal el problema, es este tema de valores, ¿no? De que los chicos terminen el colegio no solo preparados académicamente, sino convertidos en ciudadanos educados en el respeto a los otros, en la inclusión, ¿no es cierto? En la empatía por el resto de seres humanos, en la solidaridad, en el respeto al espacio ajeno, el respeto a las diferencias. O sea, deberían ser cosas básicas y mínimas que todos deberíamos compartir y lamentablemente eso no está ocurriendo. No se le está dando importancia, como dices, desde el punto de vista educativo, ¿no? Hay colegios que lo comienzan a implementar, hay colegios que no les dan mucha importancia, ¿no? Y no tienen algún tipo de curso de tutoría o cursos en los que se trabajen valores o en los que se trabajen el respeto por el prójimo, la ayuda al prójimo. Es cierto lo que dices, Nicolás, de que en nuestro país también hay un problema de educación, ¿no? También este problema también se ve reflejado en una falta de educación, una falta de importancia en el sistema educativo para poder trabajar desde el colegio, ¿no? Y desde repente, desde nivel preescolar, estos temas, ¿no? Como parte del sistema educativo, sí, y también en la universidad. Es un trabajo que se tiene que extender y que tiene que continuar y no debe cesar. La universidad ahora tiene que también brindar talleres, cursos relacionados a esto, ¿no? A los peligros que hay, ¿no? A cómo detectar casos de depresión, cómo ayudar al prójimo, en qué hacer ante una emergencia, a quién recurrir si yo no me siento bien, ¿no? Hay un montón, un montón de formas de poder trabajarlo desde, como te digo, desde el sistema educativo y hacer un trabajo en conjunto con la casa y también con los centros terapéuticos, ¿no? Que somos los que también nos encargamos de atender ese tipo de casos. La misma universidad debe tener un sistema de detección de casos, ¿no? Porque les realizan una evaluación de ingreso. Y esta evaluación de ingreso seguro también está capacitada para detectar casos de posible depresión o de casos de depresión o de casos de chicos con dificultad a los que se les tiene que recomendar una atención especial. No solamente depresión, control de la ira, intolerancia, es decir, todo lo que pueden ser señales, síntomas de problemas que pueden traer consecuencias muy graves luego. Lorena, te agradezco mucho. Lamentablemente tenemos que terminar por hoy, pero yo creo que ha sido importante hablar de esto hoy día también. Muchas gracias por atendernos. Miren ustedes esta cifra, Yuli Caballero, que es director ejecutiva de Salud.